hola chicos cómo están el día de hoy acá en check online vamos a ver otro episodio de firecraft primal chicos y vamos a tratar de tamiar a este tigre blanco parece que nos están dejando hacerlo ahora en esta misión si no me equivoco es el tigre blanco y si no me equivoco la mejor criatura es a mi gusto el diente de león este tigre y colmillos de sangre ese es el mejor de todos vamos a dejar prendido el campamento oso cerca se escucha yo no sé si vaya a mandar tanto a mi tigre la verdad que me gusta pelear a mí pero pero va a sentir mucho en serio en ocasiones de dificultad yo creo que él va a ser una gran ayuda porque yo me gusta me gusta guerrearla me gusta pelearla eso es esa es mi opinión personal encuentra el líder de la manada de lobos y doma al animal para que luche a tu lado ok que me dice pulsa de para llamar a tubo tubo puede aparcar enemigos desde el cielo también puede usar la visión de casa mantienen durante un vuelo puedes desbloquear nuevas habilidades del búho en el menú de habilidades y construyes la choza del chamán en tu aldea que yo la verdad que no tengo mucho conocimiento de la aldea por ahora así que voy a yo marco con el b así que no no creo que sea necesario marcar rosa por lo menos eso supongo que están ahí ya los tengo marcados así que vamos a entrar y si se dan cuenta ya los tengo marcados en el mapa o sea que eso quiere decir de que el búho me ayuda muchísimo en un tema de amplitud no ya tengo marcada la gente que entonces si voy a atacar un campamento por decirles como los que atacaron en los episodios anteriores tengo ya un reconocimiento básico del área y me va a hacer un poco más simple la vida al cazar a estos tipos no aún no tengo una visión muy buena desde ese sitio por lo menos entonces voy a intentar colocar en un lugar donde donde yo pueda yo soy mucho en serio me envenenaron como las serpientes la post picadura ven de abeja las mordeduras de serpientes los gases pudrientes de la post picadura ven de abeja las mordeduras de serpientes ya me envenenaron no hay nada que pueda hacer por ahora nada este es mi primer envenenamiento y y y la verdad que sigo diciendo es muy simple matar a estos tipos para mí por lo menos es muy simple midieron súper poco y bueno sobre todo esto fue esto de acá pero cuando están en cuando están en en manada o lo que fuese mantiene leve para abrir la sección de armas crear supongo que esto de acá si el rastro de sangre hasta el guardia del lobo entonces supongo que supongo que eso que acabo de crear sirve como una carnada por decirlo de alguna forma y eso me permite claro obviamente atraerlo hacia mí y poder tirarle mi invocación está sangrando el lobo y vamos a ver entonces ahí hay una manada y yo creo que está ahí en serio crea cebo desde el selector de armas mantén el rb seleccionado y lanza cebo con rb para atraer animales cuando el animal esté comiendo acércate despacio a él y mantén para tomarlo es muy simple el tema este de 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 tamiar a un animal yo le digo tamiar pero bueno puede ser conquistar o lo que sea no sé entonces ese es el que yo quiero mmm y es el revés supongo que es el de acá arriba entonces tiene que estar en un momento donde yo lo tenga en cierto modo cerca conmigo comiendo entonces ya ok muy fácil nada complicado entonces lobo blanco dominado si tenemos un amiguito puede asesinar a tus animales que ataquen un objetivo o que vayan a una ubicación apuntando con lt y después lo usando revés para dar un nuevo orden cuando tu animal esté herido acércate a él y mantén x para curarlo con carne si tu animal muere reanimarlo desde el menú animales o tomar a otro animal del mundo ok entonces puede morir puede morir puede morir entonces quiero ver el tema ya ok no es tan difícil mandarlo y bueno no es tan difícil y bueno más que todo esa era la misión es un nuevo lugar después lo voy a visitar para regresar mi historia porque hay una habilidad y viajar rápido pues vamos a viajar rápido y desde aquí podríamos como de cierto modo ahora pulsa pulsa para llamar a tu e inscripción la estoy acá este es como mi base por decirlo de alguna forma y acá me dicen como el progreso de lo que he cazado lo que no he cazado y todo este bueno eso no es tan importante sino que me viene especialmente para acá para ver el tema este de creo que se pueden construir cosas en tu aldea tengo tengo algo de gente se dan cuenta que ha crecido bastante a lo que era por lo menos bueno ha crecido bastante entonces tengo que es esto wow no me contó no me contó el el tameo así que tengo que ir de nuevo que que mierda me voy a saltar un poco yo creo que esto eh me lo debería haber contado yo no sé por qué no me lo contó o sea ahora es como si no hubiera atrapado nunca al 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 lobo por decirlo no me pregunten por qué pero no sé no sé no lo contó no lo contó y tampoco quiero enfrentar S9 porque me lleva a otro sitio pero prefiero caminarlo y espero hacerlo rápido no sé cuánto cuánto me demore la verdad Bueno, ya estoy más cerca Es raro que Es rarísimo Bueno, me parece rarísimo que no los haya contado Como Como la cacería, por decirlo De alguna forma Estos tipos No tienen arco Entonces Esto ya lo acabamos de leer No hay necesidad de No hay necesidad de nada Así que nada Voy a volar Y ya marquee a los tres que hay Que era lo que necesitábamos hacer Entonces voy a cambiar de arma La verdad que no No sé No me gusta la idea Que haya pasado eso Es repetir todo este evento De nuevo Y No entiendo por qué No se guardó En serio No lo entiendo Me voy a echar un poco para atrás Y más que todo es eso La verdad Y ahora tengo que Marcar las señales Y me voy a dar un punto de habilidad Y ya sabemos que es todo hacia arriba No hay necesidad No hay necesidad de estar mirando esto Pero igual lo voy a No sé qué onda chicos La verdad En serio Pero bueno Ya lo vieron Así que nada Lo voy a dejar hasta acá Yo voy a avanzar esto solo Y lo voy a volver a hacer Porque me dice que andan en la zona de misión Así que eso chicos Ya los veo en un próximo episodio Ya saben Suscríbanse acá arriba Dejenme like si en el video Comenten mejor Y saben que abajo me van a ver En inscripciones del equipo Les hacen click Los va a llevar directamente a TGN Y desde ahí pueden Unirse a ellos Lean el contrato Así que los aceptarán No los firmen de inmediato Asegúrense De realmente estar Firmando algo Que Ustedes desean firmar Y no algo que no Y más que todo eso chicos Espero que les haya gustado Este episodio No sé por qué He tenido este problema De que De que no Por decirlo de alguna forma No lo guardo Y esta no es la primera vez Que tengo que hacerlo O sea Esta es mi segunda vez Creo O tercera Y eso chicos Así que Voy a esperar un ratito Vamos a ir a esta parte Que está acá Vamos a ir por atrás Definitivamente igual Cuando está Que uno se va a dar cuenta Pero bueno Mientras tenemos Un par de segundos Dos minutos Para Que ustedes vean Esto de nuevo Pero Como les dije Ya lo hice una vez No es la gran cosa Así que bueno Vino corriendo Venía corriendo Hacia acá Y Esto era lo que tenía que crear O sea Parte De carnaz Un par de carnaz Entonces Bueno Ahí ya Estaríamos bien Un par de carnaz No le pegué Le pego a todo el mundo En la cabeza Pero no Pero no le pego A esa bolsita Porque No le pego No sé si eso chicos Los veo próximamente En otro episodio Cuidado Si No le pego No le pego No le pego Nos vemos Gracias.